Nuestra ceremonia dominical, un oficial de reloj en el centro del templo. Ya ganamos, perdimos, igual nos dimos. Buenos Aires es uno de los barrios más viejos de Medellín. Después de San Benito es el segundo en la antigüedad, que data desde fines del siglo XIX. Y su nombre no tiene nada que ver con el Buenos Aires, Argentina, sino más bien con un granero que hubo en la parte baja de Buenos Aires, que se llamaba así. Buenos Aires va a ser un barrio en el que van a nacer equipos de fútbol, en el que, por ejemplo, en Boston, al lado de Boston, van a nacer un equipo como en la cancha de Don Pepe. Que van a nacer el Atlético Municipal, que después va a ser el Nacional. La cancha de Miraflores es de las más antiguas de Medellín. Antes de que hubiera estadio en Medellín, esta cancha era fundamental, como otras, como la de los belgas y la del Bosque de la Independencia, para el ejercicio del fútbol aficionado, para la muchachada. Entonces, data de 1925. Aquí va a jugar el Medellín Fútbol Club desde 1913. Buenos Aires va a tener en su vecindario una serie de canchas muy interesantes, como la de Alejandro Echavarría, que es fundamental en una época también para ese fútbol aficionado. Acá tenemos todo tipo de torneos. Hay de niños, hay de jóvenes, hay de adultos, hay de veteranos. Jugamos justas de la Comuna 9 y sí, la participación es muy buena. En especial la integración de la familia, la gente viene, se integra, participa. Y adicional, lo más importante es que acá no hay problema. En los torneos de antaño, que eran allá en el 80 y en el 90, de aquí muchos jugadores, que no recuerdo, salían para el fútbol profesional, porque esto era un torneo. Además, este torneo ha tenido mucha importancia durante toda la vida, pero especialmente esos torneos de los de antaño. No teníamos tribuna, la cancha era en arenilla y esto era lleno, lleno total. Aquí venían gente y equipos de toda la ciudad de Medellín. Aquí en el Alejandro Echavarría se hicieron Chicho Serna, Alirio Serna, Néstor Pisa, Juan Carlos Ramírez. La importancia de los torneos barriales con el fútbol profesional es que acá es donde se hacen. En estos torneos es donde nacen los jugadores profesionales. Es de lógica, ¿de dónde empiezan los jugadores profesionales? En estas canchas. Y les recuerdo que acá mismo terminan. Cuando ya están viejos, vienen a jugar los torneos veteranos. Buenos Aires es un barrio futbolero porque hemos sacado jugadores profesionales, ya que tenemos dos unidades satélites, que son la del Alejandro y la de Miraflores. La gente participa mucho. Estas mangas, estas unidades deportivas son parte de la sociabilidad de la gente, del encuentro, del saludo, el tener en cuenta también al vecino, al otro. Y una cancha muy particular que era una cosa casi mitológica, la manga del Mosco, en El Salvador, cerca donde estuvieron los bomberos. Ahí llegaron a jugar muchos, muchos que después fueron como Leonel Montoya, es cierto, como Omar Delgado. Era una cancha que tenía a un lado la quebrada La Palencia y al otro un paredón lleno de vidrios y de basura. Entonces los muchachos aprendían una cosa muy interesante, la gambeta, el esguince. Tenían que luir no solo los ladrillos, las basuras, sino que el balón no se les fuera la quebrada. Digamos que el fútbol en este sector de Buenos Aires, como en La Milagrosa, en El Salvador y en el barrio La Toma, fue también parte de la cultura cotidiana, de la vida común y corriente de la gente. Este sitio es un establecimiento de rumba. Desde el inicio, siempre esto fue un sitio donde venían los hinchas del Medellín y donde continúan los muchachos jóvenes de hoy en día, recuentando el lugar. Nos divertimos, gozamos con los partidos de fútbol en una sana convivencia. Cuando hay partidos de fútbol aquí en este bar, es alegría. Los muchachos vienen, ponen los trapos, vienen con sus tambores y de todo es alegría. La mejor vivencia que hemos tenido los hinchas de Medellín fue en el 2002, cuando aquella vez quedamos campeón después de tantos años. Esto era una locura, pues. Y sanamente, porque no hubo ningún problema, lo disfrutamos y todavía lo recordamos. Igual a eso, pues, fue lo máximo. Esta zona es futbolera por tradición, porque por aquí han surgido jugadores profesionales y tenemos la cancha de Miraflores muy cerca. Entonces, somos muy aficionados al fútbol. La vida de los murales surgió aproximadamente entre ocho y nueve años. Una noche cualquiera, estamos varios amigos, pues, tomando cerveza y vimos un mural. Y ahí, de donde hicimos el primer mural, siempre salíamos para el estadio. Y entonces, recogimos, pues, recogimos fondos. La gente de la comunidad nos colaboró también e hicimos el primer mural. Y ahí surgió la idea de llenar la comuna de puros murales. La comunidad con los murales nos han recibido bien, porque, por ejemplo, hay varias gente que le hemos dicho que si nos colaboran con pintura o con luz, entonces la gente nos colabora con eso. Cuando terminamos de hacer los murales, la gente sale y se toma las fotos, las monta en las redes sociales, nos felicitan. En la zona tenemos doce murales y los más importantes son, donde está Reneguita, Sube el Día, está el Esco de Nacional, hay una frase que dice, amor sin fronteras, porque este amor rompe todas las fronteras. Tenemos también el de Maturana con Reinaldo Rueda, porque esos son los dos técnicos que nos han dado la gloria a los dos libertadores. Y tenemos el más importante de todos, que es el de Orlando Berrío, que ese fue el gol más gritado, creo que por todos los verdolagas. ¡Rica, saluda! ¡Gol! ¡Orlando Berrío! Esto es un barrio futbolero, porque hay mucho gomoso, hay muchos amantes del fútbol. Tenemos varios sitios donde ver los partidos, afortunadamente tenemos varias placas deportivas y donde crecimos jugando fútbol aficionado. De ahí surgió la idea de varias personas para integrar un combo para ir al estadio y ahí es donde dejamos plasmado nuestro amor por el equipo. Buenos Aires es un barrio futbolero, yo digo porque desde hace muchos años existieron estas canchas. La cancha de Miraflores, desde la década del 20, cuando el fútbol estaba apenas surgiendo en la ciudad y después la cancha de un barrio obrero, que es el barrio Alejandro Echavarría. Eso va a determinar mucha, digamos, simpatía e inclinación de los muchachos hacia el juego de la pelota, hacia el juego del fútbol. ¡Akoeralte cuerpo! ¡M Uno, Juanito! ¡Tóquela, toquela, toquela! ¡Ah, buena! ¡Vá, recupera! ¡Bien! ¡Vá, na, joins! ¡Vamos!